Hoy les voy a hablar de un tema un poquito más controversial. A mí no me gusta entrar en rispideces, pero la verdad es que siempre me gusta debatir y eventualmente siempre saben que los leo en los comentarios. Y hoy vamos a hablar de la sed intermitente, que tiene que ver con no tomar agua por un tiempo determinado, no muy prolongado, pero sí empezar a hacer estímulos porque últimamente, y me refiero ya a los últimos 10 años, veo gente que toma agua todo el tiempo, no está mal, pero también tenemos que entender cuáles son los mecanismos fisiológicos naturales de nuestro organismo, porque si no corremos el riesgo de diluir algunos nutrientes que no queremos. Por eso, hoy les voy a contar por qué sí es muy importante tomar agua y en qué tiempos y qué cantidad, por supuesto, pero también quiero hablarles de cuál va a ser un estímulo hormético, y ahora les voy a contar qué es esto, para poder estimular a nuestro cuerpo a concentrar recursos. Cuando hablamos de agua, hablamos de un recurso 100% necesario, vital, esencial. Si no tomamos agua, no podemos seguir viviendo. Eso ya lo saben, no es ninguna novedad, pero sí, muchas veces tenemos la costumbre, para mí no tan buena, pero que generalmente lo recomiendan todos los profesionales de la salud, se ha hecho súper popular, prácticamente todo el mundo habla del consumo permanente de agua como una práctica saludable. Y quiero ponerlo en duda. Hoy quiero ponerlo en discusión sobre la mesa para ver qué tan beneficioso es estar tomando agua todo el tiempo, permanentemente, sin parar. Y lo veo, lo veo en la calle, lo veo con familia, amigos, en el consultorio, con pacientes que vienen con la botellita de agua, de plástico, también otro tema ahora que les voy a contar por qué, y todo el tiempo toman agua. Entonces mi pregunta automática es, bueno, ¿cuánta agua tomás por día? Y me dicen, no, bueno, yo tomo 3, 4 litros de agua. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto eso es algo beneficioso y en qué momento se puede generar algo más perjudicial? Nosotros tenemos una cierta concentración de absolutamente todo, no solamente electrolitos, que tienen que ver más con el agua o con los fluidos, sino también oligoelementos, vitaminas, minerales, hasta incluso les podríamos hablar de proteínas, aminoácidos. Todo esto tiene que tener una cierta concentración. Por otro lado, tenemos órganos específicos, como los riñones o el hígado, para gestionar el agua o los fluidos en el cuerpo. Y está bien que así sea. Nosotros necesitamos tomar agua. Eso no está en discusión. Lo que quiero hablarles hoy, lo que hoy les traigo en este video, y que me gustaría que podamos empezar a charlarlo de manera sana. Y como les cuento siempre, yo leo en los comentarios el amor que ustedes sienten por mí y es recíproco. Yo la verdad que se los súper agradezco. Y hoy los invito también y sobre todo a profesionales de la salud a que me dejen en los comentarios qué piensan de lo que estoy diciendo. No quiero generar un contenido de controversia. Quiero generar un contenido de discusión sana para poder terminar de entender entre todos y eventualmente yo también qué es lo mejor. Porque, sinceramente, si pensamos en el agua y tomar permanentemente líquido no es algo que nos pertoca como especie. Nosotros venimos evolucionando y somos hijos de la escasez. Escasez de alimentos y escasez también de agua. Teníamos que desplazarnos hacia lugares donde había agua potable o por lo menos bebible y tomábamos agua cuando se podía. Y quizá estábamos durante tiempos bastante prolongados sin tomar agua. ¿Y por qué ahora hablamos de que es algo saludable estar permanentemente tomando agua? ¿Por qué hablamos de mínimamente 3 litros de agua? Yo, personalmente, pienso que con 2 litros es suficiente. Obviamente, cada persona tiene su peso corporal, su masa corporal y no es para todos igual. Pero, en promedio, yo digo, 2 litros es suficiente. Y, por otro lado, la comida. Junto con la comida. ¿Ustedes toman agua? Ni hablar si toman gaseosa o alcohol. Esos los corremos a un costado. No vamos a poner sobre la discusión las personas que, bueno, se intoxican con gaseosa. Cualquier tipo de gaseosa, ¿eh? No importa que tenga o no tenga azúcar. Pero, más allá de eso, cuando ustedes comen, ¿toman agua? En el proceso de comer. No después, ¿eh? No antes. Y, eventualmente, ¿por qué lo hacen? ¿Alguna vez han escuchado hablar de que es sano tomar agua durante las comidas? Miren, yo creo que no. Esa es mi opinión. Yo creo que no. De hecho, yo no lo hago. Yo como y termino de comer y tomo agua. Obviamente, con más sed o menos sed, pero tomo agua solamente cuando termino de comer. Porque durante el proceso de comida estamos diluyendo jugos gástricos o jugos digestivos. ¿Cuál sería el sentido? Si ven, por ejemplo, a lo mejor un animal. Cualquiera, ¿no? Vamos a ver los más comunes que tienen que ver con los gatos y los perros, que son las mascotas que, bueno, que yo tengo, que por lo general todo el mundo tiene, esos animales. ¿Cuándo comen? ¿Toman agua? No. De hecho, terminan de comer y no toman agua a veces. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos que pensar si es algo sano o no sano? Porque se está mezclando lo que nos pertoca como especie humana o mamíferos con lo que nos han impuesto o se ha impuesto de manera, entre comillas, saludable en todos lados. Y hoy lo quiero poner en duda. Para mí no. Para mí tenemos que comer y después tomar agua. Eventualmente, muchas veces uno dice, no, bueno, yo tomo agua porque me viene bien, porque de esa manera hago una reducción del apetito, entonces como menos. ¿Pero por qué quisiéramos comer menos? Porque si nosotros hablamos de alimentación consciente y real, podemos comer todo lo que querramos hasta que no tengamos más apetito. Si nosotros tenemos que forzar con agua la reducción de apetito es porque queremos comer menos, porque lo que estamos comiendo en realidad no es alimento, sino que es un producto refinado. Entonces ahí ya no entra dentro de esta discusión si es o no es saludable tomar agua durante la comida, porque ya nos estamos intoxicando con la propia comida. Lo que yo les quiero decir es que alimentación consciente, alimentación real con nutrientes y eventualmente yo durante la comida no tomo agua. Yo tomo agua después o eventualmente antes. Y si quisiera hacer lo que se llama un ayuno intermitente de agua o una restricción de la sed, ¿qué piensan que va a ocurrir? Yo sé que si estamos durante más de un día sin tomar agua, empezamos a degenerar tejidos y sobre todo el colágeno va a sufrir. Entonces nos vamos a envejecer entre muchas otras funciones vitales que cumple el agua. Pero la realidad es que quizá no sería tan malo estar 12 horas sin tomar agua. ¿Vieron que a la mañana, después de estar durante la noche durmiendo, en el mejor de los casos, cuando vamos al baño, la orina es más oscura? Esto es porque tiene concentración mucho más abundante de desechos y por eso está más oscuro. ¿Qué pasaría si yo les dijera que quizá si vamos al baño a orinar y la orina es muy clarita, como si fuera agua, esto nos está dando un indicio que el cuerpo está eliminando el líquido que nos sobra? ¿Por qué nos podría estar sobrando líquido? Es importante que se entienda que esto no es dos más dos. Acá estamos hablando del cuerpo humano, de la salud, y acá existe cada plan, cada intervención para cada persona en particular. No podemos generalizar porque ahí es donde vamos a estar cometiendo un grave error. Pero, si nosotros hablamos de algo saludable, yo les quiero decir que a veces es bueno tomar agua y a veces, si tomamos en exceso, podemos estar haciendo las cosas no tan bien. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos utilizando los recursos de los alimentos, ni hablar de esas personas que toman muchos suplementos, que pueden tener que ver con vitaminas, minerales, oligoelementos, estos suplementos que están tan de moda. Si nosotros tomamos mucha agua, estamos también diluyendo todo esto en el organismo y finalmente yo no sé si esto es algo productivo o contraproducente. Por lo cual, quiero plantearles algo. A mí me gustaría que a partir de ahora prueben quizá un mes tomando hasta dos litros de agua por día. Obviamente, menos de un litro y medio ya podría llegar a generarnos alguna deshidratación. Por lo cual, tenemos que marcarlo. No me gusta que lo midan tanto. Pero traten, sobre todo, y la propuesta del día de hoy en este video es intentar entender cuál es nuestra necesidad. Y acá, seguramente, va a haber muchísimas personas que me van a decir, bueno, yo, si no tengo sed, no necesito tomar agua. Es decir, puedo estar todo el día sin tomar agua, sin problema. Eso tampoco es saludable porque tiene que ver con lo que se llama una falla en la percepción de la sed. Como estamos comiendo otros productos que nos aportan los minerales que tiene que tener el agua, el cerebro identifica que ya no tenemos la necesidad de hidratarnos y esto es peligroso. Y muchas veces, esto nos va a traer dolores de cabeza. Por lo cual, yo les hice un video que dice no tenés dolor de cabeza, lo que tenés es sed. Y se los dejo por acá arriba para que lo vean, pero también quiero que sepan que esto tiene una explicación. Si nosotros no tomamos agua, nos vamos a estar deshidratando y esto va a estar empezando a generar una consecuencia en una arteria que se llama arteria vacilar que está en la base del occipital y esto nos va a empezar a dar muchos dolores y tenemos que hacer lo que se llama una reeducación de la conducta de la sed, que es tomar agua cada cuatro horas, pero cada cuatro horas, no todo el tiempo. Así que esa es la propuesta. Intenten tomar agua cada cuatro horas, intenten no pasarse de los dos litros, dos litros y medio de agua por día. Obviamente, tampoco tratemos de bajar. La idea es mantenernos en ese rango, pero tampoco tomar cuatro litros por día, tampoco excederse y sobre todo me gustaría que prueben esto que les comento de intentar tomar agua después de la comida o eventualmente antes si quieren saciarse un poco, porque si esto les genera un bienestar digestivo, estamos haciéndole un favor a todos los órganos de la digestión. Espero los comentarios, espero las críticas constructivas siempre y abrimos un espacio de debate. Nos vemos en los comentarios. Que estén muy bien. Chau.